Almuerzo de negocios. Bueno, y aquí estamos de regreso en este Almuerzo de Negocios, ahora en una entrevista de primera mano, agradeciendo a Altiz, Hechos de Vida, Hechos de Fibra, y también a Sirena, más de una emoción. Y vamos a estar hablando un poco de tecnología, Rafael, en este miércoles. Y tenemos con nosotros a Yanmaría Caruso y también a José Manuel Chacín, de Never Off Technology, pues una empresa que ofrece un abanico, un portafolio de productos en el ámbito de la tecnología en la República Dominicana. Y quizás comenzar por ahí, ¿no? Para hablar un poco en detalle más adelante, ¿qué es Never Off Technology? ¿Cuáles son los productos que ofrece y ya qué tiempo tiene funcionando en la República Dominicana? Bienvenidos, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Con quién comenzamos? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Muy bien, Yanmaría. Buenas tardes, buenas tardes. Yo pensé que íbamos a hablar de golf y del torneo de almuerzo de negocios. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Pero mira, no podemos hablar de esto. No podemos hablar de 2022. Por varias razones, mira. Yo estoy lesionado con un yeso, no puedo jugar. Que por cierto, ya tuve que excusarme con mi amigo y hermano, Claudio Irujo, que tiene un torneo, tiene un pool para celebrar su cumpleaños este fin de semana y no voy a poder jugar. Es decir que en el 2022, la tercera edición yo creo que casi me llega. Estamos ready. Lo exploramos y vamos a apoyar. Claro, muchas gracias. Hablemos un poco de la empresa, Yanmaría. ¿Cuáles son los diferentes productos que ustedes ofrecen y cuál es el enfoque de la misma? Sí, bueno. Yo soy Yanmaría Caruso, el director comercial de Neurof Technology. Y Neurof es una empresa que nació en el 2009. Y lo que hacemos básicamente es protección, seguridad de la data y infraestructura en la nube. Ustedes saben que hoy en día, vamos a decirlo así, el crimen, ok, ha pasado. Desde la calle hacia lo digital y con la pandemia, la transformación digital, toda la empresa han movido sus negocios hacia el mundo digital. Pues entonces así mismo los atacantes han incrementado sus acciones, ok. Y ahí entonces nosotros como empresa ofrecemos una serie de soluciones que protegen a los usuarios, a las empresas, para que esta cosa no pase, para que no pierdan su data, para que su data esté desguardada, para que no ser víctima de ataque, para no ser víctima de robo de identidad, para que no sean víctimas de un phishing, para que no les quiten el dinero de su cuenta de banco, entre otras cosas. ¿Cómo ustedes han podido dividir la parte del portafolio de productos? Lo pregunto porque la República Dominicana está conformada por gran cantidad de pymes y bipymes. y también empresas de larga edad y amplio tamaño. ¿Cómo ustedes han podido trabajar el portafolio? ¿Se dirigen a todo este set de público o tienen divididos los productos? ¿Cómo funciona? Fíjate, Rafael, te habla José Manuel Chacín, director de operaciones. Bueno, tal como dijo ya María, mi socio, pues tenemos un poco más de 13 años en el mercado. Fue muy innovador. No existían empresas de esta índole que ofrecen servicios y soluciones para la parte de resguardar la data, protegerla, asegurarla. Como dijo ya María, víctima de un ataque, algún falla de error humano, un servidor que se dañe, un equipo que deja de funcionar, pues la producción de esas empresas se ve afectada y necesita una continuidad de negocio. En cuanto a tu pregunta, pues lo bueno de Neveroff es que nosotros tenemos más de 120, 130 empresas actualmente que es un servicio recurrente y salimos del modelo tradicional de estas empresas que están dedicadas a vender servidores y se van, ¿no? Te vendí un servidor o varios servidores y me voy. Y me desentendí. Exactamente. Te vendí unas licencias de Microsoft o de cualquier producto y me desentendí. Neveroff va mucho más allá de este tipo de empresas. Nacimos de una empresa de servicio, de poderle brindar. Somos unas manos y unos ojos de ayuda para el personal de tecnología que puede tener una empresa como hay empresas que no tienen personal de tecnología. Le estamos brindando tecnología de punta, soluciones en la nube. Eso era también un desafío para ese 2009, 2010, donde las mismas telefónicas nos brindaban pocas velocidades, menos de un mega. ¿Me entiendes? O sea, fue un desafío muy grande para esos momentos. Ya hoy en día, pues ya tenemos 20, 40, 50 megas, 100 megas o más. Para ese momento, brindar servicios en la nube, servidores en la nube. Ni siquiera Microsoft Azure existía. Nosotros brindábamos con otros proveedores que tenemos, inclusive todavía actualmente, el data center en Estados Unidos y en Europa y Asia. Y poco a poco fue, las empresas se fueron adaptando. Entonces, tanto pymes como empresas muy grandes, como empresas muy pequeñas, se adaptan a este tipo de soluciones porque le brindamos, como te dije, tecnología de punta y al mismo tiempo son servicios recurrentes mensuales. O sea, es como si fuese un Netflix o un pago por proteger su información, por resguardar su información o por tener su información ya directamente en servidores en la nube. Muy bien. Cuando nos vamos a estadísticas, no sé si ustedes tendrán algunas estadísticas así formales o sencillamente por el día a día, ¿cuáles son los problemas de seguridad más frecuentes que están enfrentando las empresas? Es decir, es que hackers que están entrando, como entraron a nuestra página de internet, que nos la tumbaron, por cierto, y tuvimos que restablecerla. No sé qué habrán encontrado ahí adentro, que les interesó, ¿verdad? Como para tumbarla, pero tuvimos como un día y medio abajo con la página de internet. Pero, ¿qué es lo más común en términos de seguridad y de ataques que se está dando en la República Dominicana hoy día, según los clientes que ustedes manejan? Bueno, hoy en día, la causa principal de ataques son lo que se llaman ransomware, o sea, los secuestros digitales. Ay, ay, ay. Sí, como estamos comentando ahorita. Ahora mismo, ¿qué hacen los ciberatacantes? A través de un phishing, a través de un email, logran conseguir tus credenciales, y de alguna u otra forma entran a tu REA, a tu sistema, encriptan la data, ¿qué quiere decir esto? O sea, le ponen un candado a tu data, ¿ok? Y entonces tú necesitas, ya tú la tienes ahí, pero no puedes accesar a ella. Entonces, para tú poder accesar a ella, tienes que pagar un rescate. Inclusive ha habido casos, casos a nivel mundial de pago multimillonario. Hace poco, la costa oeste de Estados Unidos estuvo parada por la distribución de gasolina, toda la bomba, porque hubo un ataque y paralizaron la distribución entera. Entonces, son pagos multimillonarios. Sí, fíjate, José Luis, otro punto importante es que siempre se ha dicho, hay dos causas, o sea, están las empresas, muchas de las empresas a lo mejor no toman en serio la protección y seguridad. No, yo estoy protegido, tengo un antivirus, tengo un vacopsito ahí en un USB, ¿me entiendes? El problema está cuando les sucede el evento, ¿no? Ya sea por un ataque de ransomware o porque el servidor llegó un lunes y no prendió. No, tan sencillo como tengo mi servidor durante cinco años y no prendió. Pero están las empresas que han sido atacadas y están las empresas que van a ser atacadas, que todavía no lo saben. Como están las empresas que han perdido datos y están las empresas que van a perder datos, ¿me entiendes? Es algo normal, ¿me entiendes? Es como un tema de un carro que te va a llegar un momento a fallar, ya sea por batería, por, no sé, por... Sí, 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 los frenos. Los frenos. Es con un seguro, señores. ¿Me entiendes? Entonces, Neveroff nos dedicamos a eso, a consultarles, a poderles apoyar a los clientes y a servirles de recomendaciones, ¿no? De que protejan y resguarden su dato. Y como dice ya María, es una especie de seguro. Tú quieres... Tú necesitas tener siempre un seguro de vida, un seguro médico. Sí. Ojalá nunca los utilicen. O del vehículo. El del vehículo. Tú no quieres que te choquen, pero si te chocan, ya tú tienes el seguro. En el caso particular, igual estás cubierto, igual la parte médica. Tú no quieres ir a un médico que no te pase nada. Yo quiera, pero si te llega a pasar, bueno, estás cubierto. En este caso, la parte de protección y seguridad de la información es muy, pero muy importante. Y las empresas a veces no le dedican hasta que se ven envueltas en ese tipo de escenario, ¿no? Ponen el candado después que le roban. Después que el ladrón ya entró y rompió y ya hizo sus destrozos. Correcto. Qué lío. Exactamente. ¿Qué garantías o básicamente explicaciones protocolares se da en la etapa de inducción, sobre todo de las, y quiero insistir con las pymes y mis pymes, en la parte del manejo de la data? Lo pregunto porque muchas veces al ser empíricos en temas de tecnología, los, los emprendedores que ya tienen pymes y mis pymes tienen el miedo de que quienes manejan la asesoría o el acompañamiento en la parte de tecnología tenga acceso a mi data, a mis informaciones. O sea, cómo ustedes advierten, cómo ustedes le explican cuál es el procedimiento para que esas personas tengan la garantía de que ustedes no tienen ningún vínculo con la data que maneja la empresa. Mira, Rafael, te voy también a responder un poco lo que preguntaste ahorita. Nosotros también como empresa, todos nuestros clientes están categorizados bajo la categorización de mi pymes que utiliza industria y comercio. Y obviamente después tenemos la grande empresa. Inclusive estamos llevando estadísticas, ¿ok? Para el futuro, para ver cuáles son los tipos de ataques y las cosas que pasan. En cuanto a lo que tú dices, bueno, yo te puedo hablar, por ejemplo, de los sectores regulados, ¿ok? Nosotros vamos a suponer el sector financiero. El sector financiero, por tema de gobierno corporativo, ¿ok? Hay la parte de seguridad y la parte de infraestructura, pues son totalmente separados. O sea, el que tenga el password no es el mismo que administra el servidor. O sea, se crea como una situación de huesiparte. Inclusive muchas veces lo que son las personas de seguridad reportan directamente al consejo de directores y la parte de infraestructura o vamos a decir, tecnología en general, operaciones, reporta al gerente general, al gerente general. Nosotros como empresa de seguridad, nosotros somos una, imagínatelo como si fuera una caja de seguridad de un banco. Exacto. ¿Ok? Tú tienes la llave para poder accesar a tus cosas. Yo no voy a ver lo que tú pones adentro. Muy bien. Yo simplemente me voy a asegurar de que esa caja de seguridad esté bien puesta, esté cuidada y que nunca le llegue a pasar nada. Ahora, al momento de llegar, tú eres el que tiene la llave. Puede que yo tenga una, pero así la tuya no, ninguno de los dos podemos adentro. Y después que tú abrís, pues yo me voy y no voy a mirar lo que tiene adentro. O sea, nosotros no podemos tener acceso a la data de nuestros clientes, porque tal y como tú dices, si fuera así, nuestro negocio no existiera. Bien, para quienes sintonizan en este instante, estamos conversando con los principales ejecutivos de esta empresa de soporte tecnológico, Never Off Technology. Sí, señor. Jean María Caruso y José Manuel Chacín. Hay un, obviamente, sobre todo en el caso de las pequeñas empresas, siempre tienen la aprehensión de que cuando tú le hablas de seguridad informática, ya es un problema de mucho dinero, que hay que ir al banco a tomar un préstamo, que eso me va a afectar la rentabilidad de mi negocio. Pero, ¿qué tan oneroso puede ser para una pequeña empresa, pero que depende de los datos que tiene en la nube, de su sistema de faturación, de su base de datos, de su sistema de CRM, poder tener un plan con ustedes para tener cubierta el tema de la seguridad dentro de todos los datos que manejan, que es probablemente la información y el activo más valioso que tienen, porque sin los datos de su cliente no tienen nada. Yo te puedo responder y voy a dejar a usted que responda. Te hago una pregunta yo a ti. ¿Cuánto le costó a WhatsApp o a Facebook estar fuera de línea ese día? Uf, mucho dinero. 6 mil millones. Ah, bueno. Mal contados. Ya voy a dejar que usted responda. Sí, en ese caso, como tú dices, José Luis, el tema de no hay valor monetario para cuando una empresa pierde esa información, no se puede calcular, ¿me entiendes? Un incendio tú puedes, bueno, comprarte una silla, comprarte otra vez la computadora, comprarte la mesa, etcétera, los muebles. Pero la data, o sea, estadísticamente dicen que es el 50% de una empresa que pierde su información, o sea, víctima de un incendio, el 50% cierra, ¿no? Y ese otro 50%, creo que el 25% después, a los años, termina quebrando porque no tienes quién, no sabes quién te debe, a quién le debes pagar, no tienes nada. Estás prácticamente arrancando de cero. Inclusive, José Luis y Rafael, nosotros como Neveroff tenemos la recuperación más grande que ha existido aquí en República Dominicana para un evento. Obviamente conocen lo que sucedió porque fue el 4 de diciembre del 2018, un incendio que hubo, una explosión que hubo. Me reservo obviamente la empresa, pero van a saber que fue un camión de gas. Sí, sí, sí. Entonces, en prácticamente dos horas y media, ya ellos tenían todas sus operaciones otra vez en la nube. ¡Wow! Porque tenían un servicio con nosotros que es de continuidad de negocio y disaster recovery. ¡Buenísimo! Y entonces, yo creo que es uno de los eventos más grandes del país y que se haya hecho una recuperación de ese tipo. Entonces, en el caso, por lo menos de tu pregunta, en cuanto a las PYMES, a cómo... ¿Cómo les impacta económicamente? ¿Cómo les impacta? Pues, obviamente, al no tener un valor de esa data, al no disponer que su... prácticamente su... su cobre, o sea, su vida. Entonces, nosotros manejamos cualquier tipo de empresa, no importa el tamaño, porque el tipo de servicio que el cliente vaya a requerir, pues, tenemos desde, no sé, 10 usuarios, 15 usuarios, 20 usuarios, 100 usuarios, o sea, modelos para todo el tipo de empresa. Por eso que al principio les indicaba que inclusive tenemos empresas que no tienen departamentos de tecnología. Muy bien. Porque somos sus ojos y su personal de, vamos a decir, de apoyo, de soporte, de poder las otras manos y poderles ofrecer esa tecnología de punta. Muy bien. Los hackers e internautas o piratas cibernéticos no trabajan solo de 8 a 5, sino a las 4 de la mañana puede venir un ataque, a las 3 de la mañana. Desde el punto de vista de seguridad y soporte, tenemos un acompañamiento 24-7 con relación a los servicios que ustedes brindan. Sí, definitivamente nosotros tenemos un centro de control que se llama, nosotros tenemos lo que se llama un SOC y un NOC. SOC es el acrónimo de Security Operation Center y NOC de Network Operation Center. Y el SOC se encarga de monitorear lo que está pasando y obviamente tenemos una matriz de escalamiento que en caso de ataque, contamos con servicios, inclusive con empresas en Estados Unidos que tenemos lo que se llama una SLA de hasta 15 minutos. O sea, si no una de las empresas que contrata obviamente el servicio, se está viendo atacada con nosotros, y es una incidencia importante. En menos de 15 minutos nosotros estamos alertados y lo alertamos a ellos y tomamos la medida de lugar para poderlo apoyar y acompañarlo porque de eso que se trata también, señores, cuando alguien es víctima de un robo de identidad, de que se perdió toda su data, la mayoría de las personas no saben qué hacer, no saben cómo poder manejar. Por dónde arranco. La situación por dónde arranco, es correcto. Entonces, tú solamente tener a alguien que tú puedas, inclusive esa parte de nuestra misión, o sea, nosotros serés esa empresa que le brinda esa seguridad a nuestro cliente de que ellos no tienen que preocuparse. Ellos tienen que levantar el teléfono y llamarnos a nosotros. No importa qué hora sea y qué día sea. Ya para finalizar por mi parte, quería preguntarle a ustedes que nosotros acabamos de ver uno de los ejemplos quizás más apocalípticos del mundo y fue que perdimos por una cantidad de importante de horas a Instagram, Facebook y a WhatsApp. Esto generó para muchas pymes situaciones comerciales importantes y también situaciones de comunicación en todo el mundo. Inclusive me veíamos cómo la gente se movía a signals y se movía a Telegram de manera rápida. Ante estos apagones de Internet, apagones de redes sociales, del sistema de mensajería, ¿qué consejos darían ustedes a aquellas pymes que dependen mucho de Mark Zuckerberg a la hora de su negocio? Ay, 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 José Valver. No, yo, yo, o sea, y, bueno, obviamente tener, siempre es tener alternativa, ¿no? Sí. Es como, como la electricidad, una planta eléctrica y el inversor, ¿no? En el caso, por lo menos particular del Internet, es tener doble proveedor de Internet. Sí. Me reservo los nombres de las empresas, pero siempre para las empresas, para no ser víctimas de que si se cayó una línea, algo por el estilo, de mi proveedor principal, bueno, tengo un secundario. Entonces, claro, para este tipo de situaciones como Instagram, Facebook, Whatsapp, bueno, están otras empresas, Telegram, y, bueno, no sé. Signals. Exacto. Tener, como comenzar, a lo mejor no son tan promocionadas o no son tan famosas, pero entonces comenzar a utilizar ese otro tipo de empresas en paralelo para, si se llega a caer una, pues tener la otra. Igual como la luz, tener alternativas, igual como el Internet, tener alternativas, ¿no? Muy bien. Muy bien. Está bueno, porque las pymes y mis pymes se vieron muy afectadas con todo esto. Es que, acuérdense que lo hablamos ahorita, el mundo se movió a lo digital, entonces muchas empresas, inclusive, con WhatsApp Business, imagínense que el que recibía su negocio, su orden de compra a través de WhatsApp y perdió ese día de trabajo. Por eso, ¿cuánto cuesta? Ese es el cálculo. ¿Cuánto me está costando lo que le dice, lo dice el TCO, ¿cuánto me está costando haber perdido esa data? Durar un día fuera de línea, me costó a mí tanto, pues entonces tengo que invertir en una herramienta que me evite que eso pase. Ahora, en el caso de WhatsApp e Instagram, como dijo José, señores, hay que tener alternativas. Claro. Bueno, yo quiero, para finalizar por mi parte, invitarlos a que ustedes nos provean los puntos de contacto para las personas que nos están en este momento escuchando y dicen, increíble, pero no tengo en este momento ninguna empresa que me esté proveyendo la seguridad o de repente no me siento contento con los servicios de almacenamiento en la nube que tengo, qué otras opciones puedo tener y qué sugerencias me puede dar una empresa como Neveroff Technology a dónde deben de comunicarse para recibir asesoría de parte de ustedes. Bueno, pueden llamarnos al 809-735-1100 a info arroba neveroftechnology.com neveroftechnology.com también en nuestra página tenemos la parte de contacto, las redes sociales de Never of Technology, Instagram, Facebook, o sea que ponen en Google Never of Technology y también salimos de una vez. Inmediatamente. Inmediatamente. No hay acampatoria, ¿verdad? No, es que no quiere porque no quiso. Ahí no hay vuelta. Buenísimo. Mira, decir antes de irnos que en el caso de José Manuel está sumamente protegido porque veo que tiene atrás a Darth Vader y a todo su equipo así que veo que está bien protegido por el lado oscuro. Exacto. Muy bien. Pero alguien ahí tiene Mike Jagger atrás. Ahí también. Muy bien. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a Yanmaría Caruso y a José Manuel Chacín de Never of Technology. Gracias por acompañarnos con sus sugerencias sobre los temas de seguridad y bueno, ahí está una opción valiosísima para las pequeñas, las medianas, pero por qué no también decir las grandes empresas que quizá ahora mismo no se están sintiendo muy bien tratadas por el suplidor que tenga, pues este es un momento para usted pensar en lo que pudiera pasar si usted tuviera en la mano de Never of Technology. Bueno, muchísimas gracias Rafael y Luis, José Luis, por la oportunidad brindada. Estamos a sus órdenes igualmente y a las empresas pues recomendarles pues que protejan su información, que aseguren su información porque no saben lo que puede ocurrir el día de mañana. eso es algo que desafortunadamente es como tu lacto hoy va a prender tú no sabes el día de mañana entonces es eso recomendar hacer la protección asegurar su información y muchísimas gracias por la oportunidad en Almuerzo de Negocios. Claro que sí, vamos a agradecer a los amigos de Altiz Hechos de Vida Hechos de Fibra por esta entrevista del día de hoy. Vamos a un break y al retorno venimos con más contenido en Almuerzo de Negocios. Bye. ¡Gracias!